Un hombre y su cine, el Zoo Palast de Berlín. Este empresario renovó la sala. Un equipamiento de lujo y fiel a lo original. El edificio está bajo protección oficial. Alta tecnología, 800 asientos de cuero en la sala grande. Este amante del cine no quiso escatimar gastos. La primera vez que fui al cine tenía unos seis años. Me sorprendió muchísimo ver cómo tantas personas se sentaban frente a una pantalla. Hasta entonces yo solo había ido al teatro infantil. Aquello me causó una impresión muy honda y desde entonces amo el cine. Hice lo que a mucha gente de mi generación le gustaba hacer, ver sus películas favoritas en el cine. Pronto mis estudios dejaron de importarme. Solo en la técnica, Hans-Joachim Flebe invirtió un millón y medio de euros. Instalamos los equipos técnicos más modernos posibles. El cine cuenta con un equipo de 155.000 vatios. Para que se haga una idea, un cine normal tiene un equipo de sonido de 2 o 3.000 vatios. Podría utilizarse perfectamente para un concierto al aire libre. El Zoo Palast, un cine de primera. Un portero abre la puerta. Para ofrecer el mejor servicio posible, en los cines trabajan 100 empleados. La entrada cuesta 11 euros. Un precio alto incluso aquí en Alemania. Con todo, la mayor parte de los ingresos procede de la venta de comida y bebida. Vender palomitas es algo que me costó aceptar. Los nachos los rechacé porque, como espectador, el olor a salsa me resulta desagradable. Aunque tenemos que pensar desde un punto de vista económico. En mi empresa hay gente que se ocupa del dinero y de que yo no sea víctima de estas cuestiones estéticas. El Zoo Palast es su cine más grande y moderno. Flebe posee nueve salas cinematográficas en todo el país. Sasha Rivniki dirige el Zoo Palast desde su reapertura el pasado mes de noviembre. En un día de lleno total se registran unos 4.000 espectadores. Es un público de cine normal, pero hemos de tener en cuenta que la entrada es más cara. Así que, en consecuencia, el servicio tiene que ser también mejor. Quizás un público algo mayor que el del resto de salas, pero esta es la única diferencia. Cine para un público de mayor edad con salas pequeñas y cómodas. La antítesis de cadenas de salas Cinemax que fundó hace más de 20 años. Grandes salas que proyectaban películas de cultura de masas. Un modelo de éxito que se fue agotando. Tuvimos una crisis y me vi obligado a buscar un nuevo socio. Con este socio no me entendí bien. Como presidente de una sociedad anónima recibí un contrato de 5 años. Después de 10 años mi contrato expiró y nunca fue renovado. ¿Fue frustrante siendo su propia empresa? Sí, por supuesto. Cinemax fue la obra de mi vida. Conocí a cada peldaño, cada silla y a cada trabajador. Tener que separarme de aquello fue un verdadero golpe. Tras 40 años en el negocio del cine, Fleve no podía dedicarse a otra cosa. En el Zoo Palast invirtió 7 millones y medio de euros. ¿Invirtió todo su dinero en el Zoo Palast? No. Pero mucho. Me costó mucho dinero, pero no es una inversión suicida. Antes de hacer una inversión así, uno se lo piensa. Por supuesto, porque es una empresa comercial. Pero al mismo tiempo resulta interesante cuando se sabe que el dinero se destina a algo de lo que saldrá algo bueno y que además será rentable. No lo será a corto plazo, pero tengo un contrato de alquiler para bastante tiempo. No se preocupe por mí. Con este cine histórico en el centro de Berlín Occidental, Hans-Jürgen Fleve hizo realidad un sueño muy caro.